Yo canto porque existe el instante y mi vida está completa. No soy alegre, ni soy triste. Soy poeta. Hermano de las cosas fugaces, no siento gozo ni tormento. Atravieso noches y días en el viento. Si derrumbo o edifico, si me quedo o me alejo, no sé, no sé. No sé si quedo o paso. Sé que canto y la canción es todo. Tiene sangre eterna, el ala rítmica. Y un día sé que estaré mudo. Nada más. Gracias por ver el video.